y Fabián Mbappé para el primero, Mbappé para el primero, ahí está Mbappé, golazo. Mbappé comunica al PSG que no renovará y el club se plantea venderle este verano. El jugador informó al club mediante una carta este lunes por la tarde. La posición de la entidad es clara, no se irá gratis. El culebrón Mbappé en el PSG parece no tener fin. La noticia adelantada por el equipe en la noche de este lunes ha vuelto a sacudir de nuevo el árbol de rumores en torno al futuro del crack francés. El delantero ha comunicado hoy mismo al club que no activará la cláusula por la que podría continuar una temporada más y que, por tanto, su estancia en París no se extenderá más allá del 30 de junio de 2024. La gran novedad esta vez es que ya se habla abiertamente de que en el conjunto parisino ya se están planteando su venta este mismo verano de 2023. Y es que la comunicación formal del delantero de Bandy no ha pillado precisamente por sorpresa al club de la capital de Francia, aunque sí parece que ha desencadenado un terremoto en la propiedad del club en Catar. De hecho, la propiedad catarí estaba dispuesta a hacer grandes esfuerzos, una vez más, para retener al francés más allá de 2024, pero esta carta enviada por el crack no ha sido recibida con buenos ojos y su marcha este verano podría hacerse realidad. El PSG, sorprendido y cansado por la decisión de su jugador, quiere mostrar esta vez una posición de firmeza, ahora, o Mbappé amplía su contrato este verano, o será vendido antes del cierre de mercado, explica el equipe en su artículo, añadiendo además que fuentes del PSG han sido rotundas. No saldrá libre bajo ningún concepto. Si fueses el Real Madrid, ¿qué harías en el caso Mbappé? La opción del 20 más 1, y el Real Madrid, al acecho. La renovación de Kylian Mbappé en mayo del año pasado se escenificó con el jugador en el césped del Parque de los Príncipes posando junto a Nacer Alkelaifi, presidente del PSG, con una camiseta en el que lucía el año 2025. Sin embargo, poco después se conoció que la extensión no era de tres temporadas como tal, sino de 2 más 1. Algo que no parece estar dispuesto a cumplir el jugador de 24 años, que ahora ha puesto a su club entre la espada y la pared cuando apenas ha finalizado la temporada. Hace unos días afirmó que seguiría el año que viene, ya que me queda un año de contrato, pero parece que ahora la oficialidad de su decisión de no renovar ha dado un giro de 180 grados a su situación. En este escenario aparece el Real Madrid. El club, huérfano de goleador tras la marcha de Karim Benzema, sería el mejor colocado para llevarse al atacante este verano en caso de que el PSG decidiese venderlo para que no se fuese gratis el verano de 2024. ¿Crees que Mbappé iría al Real Madrid?